El número de nacimientos sigue cayendo en nuestra provincia. El año pasado nacieron 13.344 bebés en Málaga, siendo el dato más bajo de los últimos 20 años. El descenso en el volumen de nacimientos es constante y sólo en un año se han registrado 912 alumbramientos menos en la provincia. Es decir, han nacido casi tres niños y niñas menos al día que en 2017, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Hay que remontarse al año 1999 para encontrar un volumen similar de nacimientos, aunque hay que tener en cuenta que aquel año había casi 400.000 habitantes empadronados menos en la provincia. Por tanto, la ratio actual de nacimientos en función de la población existente es mucho menor que la de hace dos décadas.